¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Juegers Adictos Vamos con un último gameplay el día de hoy de Dragon Raja Y pues vamos a jugar, vamos a crear a nuestro último personaje que es un Soul Dancer Que es el asistente mago Ok, viene siendo... Bueno, no sé si es asistente porque cure o asistente porque te sube estadísticas Que se yo, ¿no? Al final de cuentas quiere decir que te asiste Te asiste y usa magia Si se dan cuenta tiene como una amiguita que es como si fuera un reflejo de ella Como una sombra o aquí, bueno, ni sombra pero es como de luz Una como copia de luz Y bueno, esa es la amiguita que yo me imagino que te cura o algo así Me imagino que te cura, esta amiguita, no sé por qué Normalmente cuando es de asistencia es que cura Aquí podemos ver las estadísticas Y pues, bueno, en este caso voy a crearme un personaje mujer Vamos a crearnos nuestro último personaje mujer Vamos a crearnos el personaje así a lo rápido para que más o menos vayan viendo Es lo que les digo, aquí nosotros tenemos un mundo de opciones, miren Un mundo de opciones Que ustedes pueden ir escogiendo Vamos a escoger un personaje así a lo rapidón Y vamos a crear así a lo rápido Para que vean también ahorita básicamente todos los personajes que hice ¿Cómo se llama? Ah, esta me gustó, vamos a dejarle esta Ya después ustedes teniendo esta ya ustedes le pueden ir poniendo la cara que quieran Vamos a ponerle el cabello Sí a lo rápido, cabellos que me gustan Ah, es que todos los cabellos están chéveres Este me gustó Colorcito del cabello Se lo vamos a poner Vamos a ponerle Normalmente le pongo rosado Un cabello blanco Pues no lo sé Vamos a ponerle cabello azul En el área 2 azul igual Vamos a ponerle un cabello azul De aquí le voy a poner Sí, en psique le vamos a poner la altura ¿Qué tan alta la queremos? En este caso queremos un asistente Así que vamos a ponerle una estatura baja Bueno, vamos a agarrar una alta Vamos a ponerle alta Ok, ya después de aquí ya ustedes le pueden ir poniendo A mí, por ejemplo A mí me gusta ponerle Cuando de repente hago personajes mujeres Me gusta ponerle lo que es Al full lo que son las piernas Y al full lo que son las ¿Cómo se llama? El brazo Aquí nosotros Aquí porque aquí le podemos poner este brazo Así como de palito Vean esto que flaquitos se ven Me gusta ponerle luego aquí todo gordito Lleno normalmente Ya aquí el pecho Pues bueno, en este caso como es alta la miguita Pues vamos a poner que tenga Ah no, este se lo vamos a poner en medio El tamaño del este Pues le ponemos toda la pechonalidad O si la quieren sin pechonalidad Ya es cosa de gustos, ¿no? En este caso le voy a poner El este lo voy a poner en cero Ok Aquí ustedes Este es como que la posición Si lo quieren un poco arriba O un poco más abajo Bueno, vamos a dejárselo aquí En este en 20 Si es posición Y de aquí Y ya los hombros Luego no me gusta moverle mucho los hombros Porque si le mueve los hombros Luego se pone todo 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 raro Bien Bien Peter Languila Luego te queda el personaje Y no me late Brazos muy raros Personalmente paso Ya después de aquí Nada más le ponemos pestañas Así a lo Bueno Aquí le ponemos las pestañas rápido ¿Qué tipo de Perdón De cejas quieren? ¿Qué tipo de cejas quieren? Si la quieren ver Que se vea enojada O si quieren que se vea Así como contenta O no tan enojada Porque dependiendo De las pestañas De las cejas Pueden hacer La personalidad Del personaje Miren ahí se ve como enojada Si se dan cuenta En este caso Yo le voy a poner una mirada aquí Tierna Linda Claro que sí Normalmente las cejas Luego le ponen Del color del pelo Parecido En este caso Le ponen un poquito así Porque si ustedes De repente le ponen Negro o blanco Se ve un poquito raro Si el Bueno hasta eso Este color Esta no se ve tan mal Pero este Bueno pero es que Este se dan cuenta Es como que medio azulito Y el cabello lo tiene azul Entonces si es importante Que el cabello Lo tenga Que las pestañas La tengan del mismo color Ya sea este azul No yo creo que Lo voy a dejar incluso El que tenía Este aquí Ok Aquí los ojos ¿Qué ojos tienen? Ustedes le pueden Poner hasta ojos de estrellita Estos ojos están bastante Bastante Molones Aquí ojos de gato ¿Cómo no? Ojos de gato También molan Los ojos de gato En este caso Le voy a dejar Estos ojos Aquí le podemos poner El color que queramos De los ojos En este caso Ojos azules No ojos verdes Ojos verdes Y le damos Todo el El cise de acá Para que sea Un fuerte Un verde más fuerte Porque si le quito Es un verde un poquito Más ligero Si le quito aquí Le vamos a quitar Es un poquito más ligero El verde Pero si quieren un verde fuerte Le dan acá En saturación Y ya tienen un verde Más fuerte Depende aquí Si quieren Qué tipo de pestañas Quieren Las pestañas Luego si son importantes Si están haciendo A su waifu Porque si le da Bastante belleza Al personaje Así que si recomiendo Que le muevan Las pestañas Que les gusten En este caso Me gustan estas pestañas Le doy acá El tipo de ¿Cómo se llama? Este vienen siendo Algunos rasgos Que queremos Para el ojo En este caso Yo lo voy a dejar Normal Lo voy a dejar Este Si Este de acá Si no En caso de que no quieran Que se vea nada Pues le pueden quitar aquí Le quitan toda la transparencia Para que Es como si no tuviera nada No se ve nada Si de repente Ustedes le dan En toda la esta Se pone un poquito más Aquí por ejemplo Se ve más negro Y si le quito Ya se ve un poquito más Del color de piel Ya no se ve como si tuviera nada Aquí el tipo de labios Los labios también son Importantísimos Para que una Para la chica Que se vea muy chula Su personaje Yo de por si Soy bastante fan A los labios Luego un poquito oscuros A mi estos labios Me gustan Y de repente Hay veces que le pongo Por ejemplo negro Negro me gusta bastante Pero pues De todos modos El rojo también se ve Bastante chévere Incluso el rosita Pero en mi caso Negro le vamos a dejar Y el adorno El adorno pues Mola bastante Porque le da aquí Miren aquí Le podemos poner Un corazoncito Ponemos una florecita Personalmente Aquí le podemos poner Incluso pequitas O dos lunares O como tipo lunares No sé Aquí o nada más Ponerle un lunar En el lado derecho O simplemente No ponerle nada En mi caso Le voy a poner un lunar A la derecha Bueno un lunar A la izquierda más bien En la mejilla izquierda Bueno arribita De la mejilla izquierda Ahí se ve el lunar Y listo chico Yo creo que hasta ahí Le voy a dejar Aquí nosotros Podemos irle cambiando Si queremos que los ojos Estén más arriba Más abajo Más abiertos Más cerrados Todo ese desmadre Que personalmente No me gusta moverle A lo mucho Lo que a veces muevo Es el tipo de nariz Porque a lo mejor Ustedes no les gusta Que tengan mucha nariz Muy grande Si no les gusta Que tenga nariz grande Pues le dan aquí Donde dice No se encise Y ya ustedes pueden ponerle La nariz más chiquitita Ven O le pueden poner La nariz mucho más grande Ya aquí ya es como A ustedes les guste Porque ya es cosa de gustos A algunos les gusta Que tengan la nariz grande A otros A mi personalmente No me gusta Estos tipos de nariz Así sin chiquitas De hecho yo prefiero Que las tenga grande Pero esta como que Está muy grande Así que le voy a dar Como un 10 Ahí está Lo voy a dejar Como en 10 Y listo Entonces ya aquí Ya tenemos al personaje Y como les digo Ya ustedes pueden ir moviendo Si quieren que la boca Este más arriba Más abajo Y quieren hacer Una especie de marciano Pues también pueden hacer Un marciano raro Yo estas opciones No les muevo Porque moviéndole En estas opciones Es cuando te va a quedar Toda deforme El personaje Si de repente Ustedes quieren ser Quieren crear Un personaje raro Pues obviamente Se lo ponen Pero si no quieren Crear un personaje raro Con solamente moverle Lo básico que yo le moví Ya tienen a una waifu Bastante bella Y listo Para poder disfrutar Del juego Y listo Vamos a entrar ahora sí Y vamos a empezar Y vamos a ver Las habilidades que tiene El personaje Ahorita igual Y tardó un poquito más En la personalización Pero para que les quede Más claro De cómo se puede hacer A grandes rasgos Y como les digo Esa es una manera De hacerlo a lo rápido Así pum Súper de volada Súper de volón Pim pom Obviamente ustedes Pueden ir explorando Pueden ir habiendo Pueden ir moviendo O sea Yo he visto gente Que de repente Tardan a veces Hasta sin mentirle Sin exagerar Pueden tardar a veces Hasta una hora Hora y media Editando a su personaje O sea creándolo Hay chavos que les encanta Irse a la edición Y estar practicando La edición Moviéndole mucho Para poder crear A su waipu perfecta Obviamente está bien Es válido Pero como les digo Ya es cosa de gustos Pueden ir Hay gente que de repente Va probando diferentes cabellos Con determinadas caras Para ver cómo se ve Y así al final La que más te guste Pero a mí la verdad Es que como les digo Con este personaje así Vean nada más Qué lindura Vean nada más Que como les digo Me enoja Porque si tú quieres Acercar el personaje Se ve como muy Muy de cerca Al menos que podamos Mover la opción de foto Luego voy a ver Si le muevo La opción de foto Para ver si la podemos Poner más cerca Porque es que Si la quiero mover Desde aquí Acercar desde aquí No se puede Y luego la acercamos Abajo de la De la De así como si quisieras Ver los chones Y pues no No es el caso Pero a mí me gustaría Verla de cerca Para poder ver Cómo se ve de cerca La cara Desgraciadamente No se puede Pero yo creo Que es importante Que nosotros Vayamos al modo foto Para poder verla De cerquita Y pues bueno Vamos a empezar Ahora sí Vamos a ver Aquí ya Ya con esto Ya podemos empezar A atacar Ah miren Esto sale Nuestro clon Apenas nos atacan Qué hubo León No te metes conmigo Te metes con mi clon Perro Dale cloncito Ay no baja nada Mi clon Qué pedo A ver clon Ataca Ataca clon Que nos pegan Que nos pegan Es como un espíritu No Es como que tu espíritu Te sigue Está genial Pues bueno Ahorita sí Ya vamos a empezar Aquí ya tenemos Nuestras habilidades Miren Aquí tenemos Nuestra habilidad normal Y tenemos nuestras Habilidades de De mago Estas son habilidades De mago chavos Estas son las verdaderas Habilidades de mago Oh Vean esto Vean nada más Ah Estas son las habilidades De mago a huevo Vean esto Hasta podemos Podemos poner una área Para podernos curar Eso no lo había mostrado Yo en el primer gameplay Por eso quise volver a hacerlo Para que a ustedes Les quedara más claro Que este personaje Es mago Aquí nosotros tenemos Esta es la habilidad Para magia Si queremos hacer Un personaje mago Aquí está Miren Aquí podemos ver Y vean nada más Qué bonito es lo bonito Y aquí tenemos Nuestras habilidades Vean eso Los convertimos A los personajes Eso está genial Y pues bueno Su ataque ¿Cómo se llama? Su ataque básico Ahorita lo vamos a revisar El ataque básico Tanto de uno Como del otro Es lo mismo Es decir Te avienta Como unas tipo Como que Como que Nieve ¿No? Como que Picos de hielo Te avienta Oh No se pueden mover No se pueden mover Uy eso está buenísimo Está buenardo Está buenardo Aléjate de mi perro Conviértete Pues bueno No querían matarlos Luego luego Para que más o menos Vayan viendo Cómo funciona Listo Ya nos lo chingamos Y pues bueno Yo creo que también Ya les quedó claro Les digo que el principio Es el punto clave Para poder ir Admirando Todas las diferentes opciones Que tenemos en el juego Esa es la clave El inicio Lo olvidé por completo Amiguita Muy bien Pues bueno Aquí le damos Cómo se va a llamar Kaname Ah maldita sea Hombre Chidori Kaname Te escucha más bien Kaname Chidori No Chidori Kaname La de Full Metal Panic Un anime muy divertido Y muy bueno Si no lo han visto Se los recomiendo Muy bien Que tiene un montón De temporadas Así le llamamos La amiguita No se parece mucho Porque la amiguita Que sale ahí Tiene el pelo azul También y todo Pero es un poco diferente A la que yo tengo Pero pues aún así Me gustó ese anime Así que le pongo ahí Normalmente luego Pongo nombres de anime Les digo Cuando hago personaje hombre No suelo poner nombres de anime Suelo ponerle nombres De Markovsky Por mi nombre Pero en el caso De hacer chica Me gusta ponerle Ese nombre Bueno nombres de anime Siempre voy viendo Ahora vamos a Vamos a escoger Ok Ahora vamos a escoger Lo que es la opción Que no habíamos escogido No me acuerdo Que opciones escogí A ver El understand Escogí Ok Que me da cutie Escogí Que me preocupo Que me da healing Escogí angry Que me da antisocial Y el understand Ah no El understand El de entiendo Es el antisocial Y el angry No este es el antisocial Ah no Realistic Ok El de aquí me da realistic Entonces el understand Es el de Como se llama El antisocial Ahora al final Vamos a revisar Antes de terminar Este episodio Vamos a revisar Las estadísticas Chicos Así que Ojo Vean el video Completito Porque vamos a revisar Las estadísticas Bien de De que es lo que nos da El antisocial Que es lo que nos da El healing Digo No creo que vayamos Subiendo diferentes Estadísticas De nada más Porque si O sea sería Como que muy absurdo Obviamente tenemos Que subir estadísticas Por algo Al menos quiero pensarlo Muy bien amiguito Vámonos para allá Vamos amiguita Tú puedes Tú puedes amiguita Por eso te puse Grande y fuerte Para que puedas cargar Una caja de regalo Y llevarlas Al trineo Vamos Vamos Pues bueno Aquí vamos bastante despacio Pero bueno Es parte de show Parte de la historia Y le vamos a dar En brincar a todo Menos a Vera Porque Vera Va a ser la penúltima vez Que voy a ver a Verita Y tengo que Tengo que verla ¿Por qué digo la penúltima vez? Porque después de este Ya voy a hacer A mi personaje oficial Y ya voy a hacer Lo que es No creo que luego Luego vaya a subir Un gameplay de este juego Voy a esperar unos días Porque voy a subir Otros juegos Pero ya voy a tener Por lo menos bien claro Que personaje quiero Además de eso Quería traer todos los gameplays De este juego Para que ustedes Vayan viendo Los diferentes roles Por eso es que estoy trayendo Una partida Con cada profesión Para que vayan viendo Las estadísticas Y que ustedes me digan Que personaje Quieren ver en el canal Yo como les digo Lo más seguro Es que no los voy a mentir Lo más seguro Es que me haga este rol Que tengo ahorita precisamente Que es el mago O como se llama El asistente mago Me gustan a mi los personajes Me gustan mucho Los personajes Los clérigos Casi siempre escojo clérigo Porque siempre me ha gustado Mucho los clérigos Entonces tener un personaje Que sea clérigo Y eso pues me mola Se puede decir Que este rol Que tengo ahorita Se puede decir Que es el clérigo Del juego Además de ser clérigos También tenemos magia O sea la verdad Es que está bastante bien Porque normalmente En los MMORPG Los clérigos son por ejemplo Son muy buenos curando Y en algunos juegos No en todos Pero en algunos juegos Hasta les meten Muchísima defensa En algunos juegos Hasta puedes tener escudo Y puedes tener una masa Y todavía puedes hacer Andar curando a la gente Y tienes bastante resistencia Y todo ese rollo Porque tienes hasta escudo Y hasta armaduras pesadas Y todo Y estás curando Entonces en algunos juegos Es incluso tanque Aparte de ser curandero Está hasta tanque Pero normalmente En estos juegos Que es lo negativo Del personaje Que tiene muy poco daño En este juego Me da una impresión De que incluso El asistente Que puede ser Como tipo clérigo Tengo la impresión No sé por qué Pero tengo el sentimiento Que va a bajar Bastante vida Porque no solamente Es de apoyo Sino que también es mago Ahí el mismo El mismo nombre Te lo dice En la parte de arriba Te dice Asistencia mago Entonces ya con eso Te puedes dar una idea El personaje es mago Al ser mago Quiere decir que va a tener Un daño bastante de bestia El personaje Pues bueno Aquí nos dicen Nos muestran A esta amiguita Pero les soy sincero Objetivo del enemigo Relance skill Ok Pero les soy sincero Siento que esta amiguita No más no O sea siento que baja Muy poquitito Ah cabrón Miren eso Oh con esta habilidad Podemos Luego voy a leer ¿Cómo se llama? Luego voy a leer Luego voy a leer Lo que hace cada 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 rol bien Para ver bien Que onda Este como que se sube Arriba del personaje Pero no sé exactamente Para qué te subes arriba Obviamente Tampoco me he puesto A leer Las ¿Cómo se llama? Los poderes Obviamente tenemos que leer Para ir viendo exactamente Que hacen Desgraciadamente Como el juego Está solamente en inglés No sé si vaya a poder Entenderle Normalmente En los MMORPG Luego las habilidades Si normalmente Luego si les suelo entender Aunque sea un poquito Porque luego usan Las mismas palabras Entonces ya Hay más o menos Muchas palabras Que yo ya más o menos Me sé Entonces normalmente En las descripciones Casi siempre No tengo tanto problema Si se dan cuenta No baja mal Tiene un daño muy decente La verdad No es un mal personaje Si me lo preguntan Está bastante interesante Y algo me dice Que yo es el personaje Con el que me voy a divertir más De ahí en fuera No les voy a mentir Otro que me llamó Mucho la atención Para que les voy a decir Que no Es el mago asesino Yo creo que el mago asesino Es uno de los personajes Que también a muchos Les ha llamado la atención Por lo interesante que es Porque por darles un ejemplo Con este personaje Somos básicamente De distancia Tanto nuestro personaje De asistencia Como nuestro poder de magia O sea Siendo magos O siendo asistentes Somos de distancia Con el guerrero Somos cuerpo a cuerpo Con espada de una mano O espada de dos manos Somos cuerpo a cuerpo Con el Gustin Lengar Somos full cuerpo Full a distancia Perdón Y con el mago asesino Me gusta Porque como ya les había comentado La combinación asesino Mago Se me hace muy buena Porque es un personaje Que tanto cuerpo a cuerpo Como a larga distancia Y eso se me hace algo molón Se me hace algo Que vale la pena Entonces ese rol Presiento que también Me divertiría bastante Porque puedo estar de lejos Y de repente Cuando se me acerca el rival Saco mis dagas Y se harán su madre Con las dagas Entonces mola Mola la verdad No lo voy a negar Mola Entonces me llama un poquito La atención No sé qué hacerme Estoy como con mucha duda Tengo un 70 No como un 80% De probabilidades De que voy a hacer este rol Asistencia a mago Pero les digo Las otras también Me queda mi duda De todos modos Como voy a esperarme Un ratillo Si de repente Yo veo que ustedes Me dicen No pues me gustaría Que te hicieras tal rol Pues obviamente Lo traería Y si veo que de repente Hay mucha gente Que pide que hiciéramos Mago o guerrero Perdón Pues pues nos hacemos guerrero No hay pedo ¿Me entienden? Al final de cuentas El chiste es que también Ustedes se sientan a gusto Y que disfruten Del gameplay Del juego Entonces de ustedes Me pueden ir aconsejando Que quieren ver Y pues bueno No le puedo dar a brincar Vean esta carita Ustedes le darían brincar Hace ratito le di de pendejo Pero me da remordimiento De conciencia Vean Es que hasta la Hasta la vocecita Chavo No sé si escuchan Pero la vocecita Es que le meten No manches Está súper tierna La amiguita A ver Ahorita le puse El volumen Un poquito más alto Para ahorita Que vuelva a salir Esta amiguita Para que vean Su vocecita que tiene Es que luego El volumen Lo tengo como que muy bajo Además No sé si es mi imaginación Pero siento yo Que el volumen Con este emulador Es mínimo O a lo mejor Tengo que irme A las opciones Del emulador Y subirle el volumen Y no lo he hecho De tonto Ahora si que no me pregunten A veces me apendejo A mi se me hace Que también es eso Porque les soy sincero Yo sentí que tenía Muy bajo el volumen Ok Pues bueno Vamos a regresar A la central Y ahorita van a escuchar La voz de De la linda Vera Cuando nos regala La florecita Y pues bueno Va a ser de mis últimas veces Que la voy a ver Porque ya de ahí en fuera Me voy a crear otro personaje Pero como les digo Me quiero crear otro personaje Porque muchos me dirán Pues quédate con el que tiene No seas loco Pero me quiero crear otro personaje Porque ya le quiero dedicar Mucho tiempo A la creación del personaje Ahorita si se dieron cuenta Pues no le he dedicado tiempo A la creación del personaje O sea Y yo quiero hacer a mi personaje Me voy a hacer un personaje hombre Y me quiero hacer un personaje Bueno quien sabe Igual y no le dedique mucho tiempo Porque lo voy a hacer hombre Es que como que Les soy sincero Si me lo fuera a hacer chica Si lo fuera a hacer mi waifu Entonces si dedicarle mucho tiempo Pero como es hombre Pues no lo sé Oigan esto Espero que si se haya escuchado bien Como habla Darle a Vera Un chocolate El chocolate Dice que es su primer regalo De navidad Pero eso de Cherish Cherish Tengo que revisar bien Que es Cherish Bueno vamos a bajarle Porque luego está muy fuerte El volumen Pero quería que ustedes Escucharan la voz Si o no Hasta te da Diabetes Con esta amiguita La neta Súper tierna Y pues bueno Aquí ya empezamos Con la celebración Esto ya Ahorita si ya le damos En brincar Ya no Ya no necesito ver Como celebran De todos modos De que me sirve Andarme alegrando Y todos Y de todos modos Sabemos como va a terminar esto Y termina bastante triste Y lamentable Muy bien Vamos 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 A lo rapidón A lo rapidón chavos Este si va a durar Un poquito más De A lo mejor llega A los cuarenta y tantos minutos Por el hecho De que me tardé Tan solo me tardé Un poquito más tiempo Creando mi personaje Y todo ese rollo A ver Eso de no lo sé Creo que es Me veo linda Ajá Te da cuti Te da cuti El no lo sé El director es bueno Te da healing El director es malo Te da realista Y falta ver Que te da con whatever Antisocial Ay 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 Pues bueno Nos dan antisocial Con el whatever El antisocial Al final de cuentas Debe de servir Para algo ese stat Aunque no sea algo Muy bueno Pero para algo Debe de servir No tengo ni idea Para que sirve A lo mejor sirve Para que pueda ser tóxico Si eres antisocial Tienes chance De ser tóxico En el chat Ok no Un buen baneo Te vas a ganar Por andar de payaso A ver Vamos a ver Que onda Vamos a agarrar esto Todo a lo rápido Vemos el libro Y la verdad Es que hay unas opciones Bastante interesantes En el chat Chavos Que luego se los voy a mostrar Nosotros podemos utilizar esto Y podemos grabar nuestra voz Y podemos mandar mensajes de voz Para que la gente le den Escuchar Y todo ese rollo La verdad es que es un Un verdadero Juegazo Tiene cosas muy chidas Y pues mola Mola Como les digo Recomendable al 100% No se van a arrepentir Prueben este juego Les va a encantar Está bastante interesante Si les gusta el anime Definitivamente van a querer Hacer a su waifu Yo la verdad es que estoy Entre con deseo Que a mi me gustan Luego a mi si me dan Como que ganas Por la calidad Por la estética Que tiene el juego Y todo Si me dan ganas De hacer a mi waifu No lo voy a negar Porque yo normalmente No soy de hacer waifus Les digo A mi me gusta Hacer personajes hombres Pero por la estética Que tiene el juego Ya da un antojo grande De hacer a tu personaje mujer Eso en serio Pero también yo sé Que no me gusta Porque en serio Me incomoda Me siento incómodo El que de repente Tengo un personaje mujer Y soy hombre Y no me gusta La verdad Muchos pensarán Ah es una estupidez Eso Puede ser que si Pero a mi personalmente No me late No me late eso Entonces por eso Es que no me hago A mi personaje mujer Entonces me lo voy a tener Que hacer hombre Ni hablar Vamos a tener que hacer A nuestro curandero Hombre macho Pecho peludo Y pues ni hablar Pero tener a tu waifu Pues no es como que Nada malo Está bastante Molón No lo vamos a negar Está bastante Bastante chido Pero bueno Vamos 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 Correle amiguita Correle Correle Lo más rápido que se pueda Ya estamos por terminar Chavos No se me desesperen Yo creo que ya vieron También el potencial De esta amiguita O sea está buenísima Esta amiguita Buenísima Pueden convertir Incluso a los personajes Así como la Como Lulu De como se llama League of Legends Que te convierte Como en un pinche No me acuerdo En que criaturita Te convierte Lulu Pero bueno Esta amiguita También te convierte De hecho le hubiera llamado Lulu A mi personaje No lo había pensado Escóndete ahí amiguita Ok Y pues bueno Desgraciadamente Tenemos que escuchar esto No lo podemos adelantar Créanme que me hubiera gustado Quitarlo Pero esta parte Si ya no te deja Tenemos que darle A ver Si miren Por más que le doy aquí En rápido No te deja Bueno En lo que están hablando Estos pendejos Yo voy a reclamar Mi premio A la chingada Ya estás Oh 50 mil moneducas No mames Si Voto Apúrate Y bueno Vamos a hacer Esta amiguita La voy a hacer buena Obviamente Como me lo voy a hacer curandero Yo voy a escoger Las opciones de healing Obviamente No tengo ni idea Para que sirve Bueno Es que si tengo idea Lo obvio Sería para poder curar más Sería ese sentido común Normalmente La mayoría De las respuestas Que te dan healing Son respuestas No sé si se han dado cuenta Normalmente Son respuestas Donde te preocupas Por la gente Donde te dan healing Normalmente Como que si eres healing Tienes que ser bueno Y tienes que hablar bien De la gente Porque si no Valiste verga Para que te den la estadística De healing Ya me di cuenta Porque si se dan cuenta Tengo que darle Lo que es en la opción Donde dice que es un buen chico El director Aunque sabemos que es un pinche cabrón De mierda Le tenemos que decir Que es un buen chico Para que nos den healing Entonces en pocas palabras El curandero Tiene que ser bueno Bueno no me sorprende Porque también los curanderos Son como que Pri, sacerdotes Y todo ese pedo Y obviamente Pues suelen ser buenos ellos Así que tampoco es como Que algo de que asombrarse Pero pues tampoco es como Que un sacerdote Sea tan Tan ciego Si de repente ve el sacerdote Que es un pinche cabronazo El otro vato No vas a andar hablando Bien de ese wey Pero bueno Desgraciadamente Aquí nos dan estadísticas Que hay que Que estar respetando Ciertas decisiones Para que nos den ese stat Y a mi me gustaría Agarrar puras stats Que me den healing Pues bueno En las que me dan chance Porque en algunas opciones Te dan cuadras En algunas partes Te dan cuatro Y en algunas te dan Todos los dos Cuando te dan cuatro Es cuando te pueden dar healing Y todo Pero en las opciones Que nos dan dos Por ejemplo ahorita Que nada más nos daban Salvarlo o no salvarlo Nos daban solamente caos O nos daban justicia Y así no Nos van dando diferentes Ok Vamos a brincar esto Y bueno chicos Ya llegamos cerquita Del final No se me desesperen Vamos a poder convertirnos Todavía no Muy bien amiguita Ya salió nuestra Ok Métate Métete Métete A nuestra amiguita Creo que no le pasa nada Si le pegan A nuestra sombra Muy bien Pero que será Que será O sea Este movimiento Para que será A ver Te le pegas No tengo ni idea Chavos No tengo ni idea Tenemos que estar Algo que no me gusta Es que tenemos que andar Tapeando Forzosamente Ya que Como se llama Pues tenemos que andar Si miren Tengo que andar Tape y tape Y tape y tape Para poder O sea Andar haciendo Click 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 Para atacar Eso personalmente No me moló Demasiado Ok Ok Agarramos Nuestras Nuestras Cajitas Que nos dan solamente Dinero Que al final No se ni para que Las voy a agarrar Si de todos modos Yo no voy a utilizar Estos personajes Como les digo Este personaje Que estoy creando Nada mas lo creé Para mostrarles Estos primeros gameplays Pero ya después Me voy a crear otra cuenta En el cual ya voy a empezar A jugar de manera seria Con ese personaje Ahorita nada mas les quería Mostrar a ustedes Como funciona Todo este pedo Yo creo que Se dieron cuenta Que esta muy chido El juego Bueno obviamente Si de repente Ustedes no les gustan Los MMORPG Pues probablemente Lo vean aburrido Totalmente normal Es decir No es para todo el mundo Este genero Pero si les gusta El anime Y les gustan Los MMORPG Si puedo asegurar Que este juego Les va a fascinar Les va a encantar Es un juego Bastante molón Y como digo El estilo de estética Anime que tiene Incluso Estoy pensando Que a algunos A lo mejor No les gusta A muchos Que de repente No les gusten Los MMORPG Pero que les guste El anime Pienso que por ahí Si les puede llegar A agradar el juego No se porque Pero me da que si Independientemente Que no les guste El género Si les gusta El anime Muy probablemente Van a agarrarle El gustito al juego Porque visualmente Se ve bastante bien Las animaciones Las chicas Vean nada más Que bellezas O sea Verdaderamente chidos Entonces como les digo Pero obviamente De repente A los que les guste Hacer waifus Y eso les va a gustar Todavía más Si de repente Se van a hacer Su personaje masculino Pues De todos modos La verdad es que Así como está Está bastante bien Porque al final De encuentras Aunque no te crees Tú a tu waifu En la historia Te vas a encontrar Con diferentes Personajes femeninos Y todo ese rollo Y pues mola Ah maldita sea Que pedo No ataco Es que les digo Que no termino De acostumbrarme Ok No termino De 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 acostumbrarme A apretar click derecho Para que aparezca El puntero Y desaparezca No termino De acostumbrarme Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Ah Como que hace Una explosión Cuando la mando Cuando la mando Para allá Hace como una explosión Creo que la debo De activar dos veces No Ahí está Miren Si Lo mandas Hace como una Tipo explosión Ok Creo que lo puedo Activar dos veces A ver Ah no Se va en automático Y explota en automático Ok Esta habilidad Te cura también Si se dieron cuenta Te cura Pero creo que solamente Te cura a ti Esta habilidad Es para curarte A ti nada más Bueno creo Porque a veces Como que me curo Pero no se Si es con la habilidad Muere perrillo Muere Eso no se Para que sirva Creo que eso Ni siquiera es Para pegarle al rival Creo que eso Es para Para subirte Tu algo No se si te subes No pero en este juego No hay mana Pues bueno Luego voy a leer Bien mis habilidades No voy a empezar a leer Ya con el personaje Que me vaya a quedar Voy a leer seriamente Las habilidades Obviamente no me puse A leer las habilidades Ni nada de eso Porque si es un personaje Que a lo mejor no usaba Pues para que Aquí no quiero ver Que me maten a mi loli Así que vamos a darle Aquí vamos a ver La habilidad suprema De esta amiguita Wow Vean eso Poder de estrella Como una estrellita Oye Tiene un enfriamiento Muy bajo Este Que loco Ok No sigue siendo El mismo enfriamiento Nada más que tiene La animación Es tan Larga Que cuando terminas De hacer toda la animación Ya puedes volver A usar la habilidad A ver Esto que me está subiendo Algo me debo de subir Cuando estoy aquí Ah Creo que me de evasión Creo que me de evasión Chavos Creo que cuando lo pongo Si yo estoy adentro Me de evasión No estoy del todo seguro Pero creo que si Vámonos de aquí Snowbury Y bueno Esta Esta cinemática Ya no la podemos quitar Porque es ya cuando Vamos a ver A nuestra ¿Cómo se llama? A nuestra Renatita en acción Y pues bueno Vas a tener que chutarnos Una tercera Una cuarta vez Esta animación Ni modo Es lo que hay chicos No se puede evitar Ay 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 Deberías de poder También brincar Esta animación Eso de ver Cómo se maltratan A Renata Como que no me gusta ¿Eh? ¿Cómo que me maltratan A esta amiguita? ¿Eh? Es perros Oh oh La amiguita Si es bastante buena Ella si es capaz De dar la vida Por sus aliados Por sus amigos No como el otro perro Que nos traicionó Pues bueno Que lo tradujeran Rápido Vean esto Esa manera de pelear Del guzlinger Chicos Ustedes pueden pelear Igualito Bueno en realidad No lo creo Pero bueno Recuerden que cuando Traje el gameplay Con el guzlinger Hubo varias habilidades Que no utilice Así que no sé Si hay una de las habilidades Te pegue con el arma Así como te pegó Ahí Que no lo creo La verdad Esa forma de pelear Es exclusiva De esta amiguita Lo presiento Los guzlinger No creo que peleen De esa manera Tan chingona No amiguita ¿Por qué? Amiguita Te veo morir Por décima vez Qué crueldad Tienes que vivir Tú tienes que vivir Y te tira Y al final La ballenita hermosa Nos salva Y bueno chicos Esto terminó Aquí personalmente No sé si estos sean Yo creo que estos son Los recuerdos De mi personaje Cuando se cae al agua Empiezan Le empiezan a venir Los recuerdos De cuando celebraron La navidad Sí yo creo que sí O a lo mejor Son los recuerdos De esta amiguita No lo sé A lo mejor Son de ella ¿No? Qué crueldad Qué crueldad Díganme Si no es triste Triste este final Triste este desenlace Qué vida tan más cruel Y despiadada Y tengo la esperanza Que nos vamos a volver A encontrar con Renata Obviamente ya por ahí De la mitad del juego O finales del juego Ya cerca del final Pero tengo la esperanza Que nos vamos a encontrar De nuevo con Renata Porque este vato La va a salvar El Z O sea así se llama El vato Z Pues él dice Que no nos traicionaremos Unos de otros Hasta que nuestra vida Cabe algo así Dice el vato Que no nos traicionaremos Y pues sí El vato Pues el vato No se ve que nos haya traicionado No se ve que sea traidor él Pero Pero al final De en cuenta Sí fue un hijo de puta Porque entonces se escondió Qué casualidad que sale Ya que nos dieron en la madre A todos No tiene sentido para mí De seguro el desgraciado Estaba bien pinche escondido El Joto Y Y ya que Ya mataron a todos Ya voy a salir Así pues no se vale Eso de que diga él No los voy a traicionar Pues es como si nos hubiera traicionado Nos dejó morir a todos Bueno Bueno afortunadamente Tu personaje no muere Pero Casi todos Ok Vamos a agarrar las Las estas El tercer día Que si jugamos el tercer día Nos vamos a ganar Una ropita Vean nada más Qué bonita ropa Para el tercer día O sea que el mismo juego Te va regalando ropita Y todo el pedo O sea Da molón esto Ok Ok Y Listo chicos Vamos a dejar hasta aquí Este gameplay Pero Primero Lo primero Vamos a revisar algo Antes de irnos No quiero irme así Déjenme revisar Primero Eh Eh Depot Eh Quiero revisar Estos puntos No sé cómo los conseguimos No sé puntos de qué sean A ver Quiero revisar A mi personaje Aquí está Quiero revisar No No quiero esto Ah Miren esto Nos están diciendo Que podemos comprar Pues bueno Pues bueno No sé qué podemos comprar Pero no lo quiero comprar Ahorita Aquí está Miren Normal Normal Estos puntos Avanzado El Far Attack Ataque de tierra Ataque de viento Ataque De fuego De agua Defensa de fuego Defensa de agua Defensa de tierra Defensa de viento Bonus healing Incrementa tu healing Y efectos Y aquí está Sí miren Son títulos Efectivamente Le atiné chicos Entonces sí Yo creo que sí Son los títulos A ver Déjenme ver A ver Miren Me puedo ganar Lo que es Tengo el título De Offit Beauty Rated Title Este Nos sube Inns Cons HP Destreza No atributos Por exploración Por crecimiento Por rol Por aliado Core Estoy viendo Esas estadísticas Que yo voy subiendo Shine ¿De qué me sirven? Por ejemplo La estadística Que me daban De Geal Ah Son estadísticas De social No pues No tengo ni idea Chavos Tengo que revisar Bien este pedo Tengo que revisar Bien este pedo Sí Pues bueno No sé No sé qué onda Lo voy a dejar ahí Vamos a reclamar Ya después Vamos a revisar Bien qué onda Ya eso Ya se los iré Mostrando Vamos a dejar hasta aquí Espero les haya gustado Este gameplay Bastante interesante El juego Y yo creo que Ya se dieron cuenta De ¿Cómo se llama? De Del potencial Que tiene El asistente El personaje Del asistente Tiene una dificultad Bastante sencilla De hecho Es el segundo Personaje Más fácil De manejar Prácticamente Está a la misma dificultad Que lo que es El mago No miento El Goodlinger Tiene prácticamente La misma El Goodlinger Está ligeramente Más sencillo De manejar Pero muy ligeramente De ahí sigue El asistente Es bastante obvio Considerando que nos curamos Y obviamente Eso nos hace Que sea mucho más fácil De utilizar el personaje No es muy difícil Aún así Aunque en teoría No es muy difícil Para poder sobrevivir Y todo ese rollo Es complicado Porque si nosotros Entramos a mazmorras Y todo ese rollo Hay que proteger a nuestros aliados Y eso Y luego No es muy sencillo Porque hay que ir viendo Más o menos Cómo juegan nuestros compas Y si vemos que nuestros compas Son muy agresivos Hay que ponernos más las pilas De repente vemos que un vato Juega mucho más agresivo Que otro Pues hay que estarlo curando Más a él Entonces hay que Más o menos ir teniendo Ese punto Para que más o menos Vayan viendo Cómo es el juego Pero créanme Que el juego vale la pena Muy bueno Muy entretenido Ya vimos todos los personajes Todos los roles Cómo atacan Y todos pintan espectacular Yo me voy a hacer El asistente mago Es una realidad Pero siempre en los comentarios Me pueden decir Que quieren ver Y yo con gusto lo traeré Pues bueno chicos Espero les haya gustado el gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por eso me va a dar a crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiares amigos Saben el canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha ayudado muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye